Ahora, estas son variables que son independientes a esto o a cualquier gobierno que está actualmente. En la reunión que tuvimos en Chile, donde coincidimos muchos presidentes, decían que este era el momento más difícil para gobernar, pero para, con Dios y con el apoyo de todos los sectores y del pueblo, estas son coyunturas que tampoco van a ser permanentes. Nosotros esperamos que esto pase y que ya la recuperación misma de la economía pueda dejar en unos meses, esperamos lo antes posible, no tenemos una bola mágica para ver cuándo, pero sí tiene que pasar porque esta inestabilidad no se puede mantener en el tiempo. Última pregunta, por favor. José Cuevas, detrás de la huella digital. Sabemos del esfuerzo que está haciendo usted, su equipo, para mitigar esta situación. Sin embargo, presidente, hay una situación en el marco jurídico, un código de comercio que data desde muchísimos años, no tiene régimen de consecuencias. Es decir, yo como comerciante no puedo vender una libra de arroz en 20 pesos y aquel comerciante la puede dar en 30 pesos y no sucede nada, porque entiendo yo que el marco jurídico hace falta en la República Dominicana. ¿Habría alguna intención de llevar al Congreso Nacional un proyecto de ley para modificar, adelantar este código de comercio que data, presidente, desde 1804, por ahí, en esas situaciones, a pesar de que hay algunas leyes, pero muy flojas? Gracias, presidente. Miren, donde hay una realidad que son el aumento de los costos en términos generales. siempre hay personas que no tienen ni la conciencia ni el compromiso social que se aprovechan y hacen especulaciones. Nosotros estamos tomando acciones que tratar de contrarrestar, como usted dice, no hay un marco jurídico para hacerlo. Ahora, hay que admitir que hay una realidad que presiona los precios hacia arriba y estamos tratando de hacer todas las acciones dentro de nuestras posibilidades para que se limiten esas especulaciones que se dan normalmente ya en la cadena de distribución. En la cadena de distribución. Si establecemos precios de referencia, que lo vamos a hacer conjuntamente con los industriales y con los productores, pues la población con esos precios de referencia pues va a acudir a los que tengan, a los comercios que vendan a esos precios, que es lo que hemos estado hablando y que se va a estar publicando de manera gradual. Ya han empezado algunos productos a publicarlos, incluso sus propias industrias y nosotros continuaremos incentivando los que lo hagan. La prensa está muy enérgica hoy. Vamos a ver dos preguntas más solicitadas por el señor presidente. Una buena, me comenta Lindberg, y es cierto, una buena medida también para mitigar esas alzas injustificadas es que estamos llevando la venta de Inespre, que prácticamente ustedes saben que eso no existía. Incluso cuando llegamos al gobierno mucha gente me dice elimina Inespre. Yo dije que no, Inespre debe cumplir su función y le está cumpliendo. Y hemos duplicado las ventas en los barrios con las bodegas móviles. Entonces, tenemos ya unas 51 mercados productores y la última medida que empieza el día de hoy es también a los grandes supermercados llevarle también y tener un stand con los productos de Inespre que ayude también a presionar los productos hacia la estabilidad. Muchas gracias. Valvieri Rosario, del periódico Diario Libre. Hay varios aspectos que tal vez la población se pregunta, que me gustaría que ustedes me precisen. Se los voy a plantear breve, para no tomarles mucho tiempo. Lo primero es la ley, el proyecto de ley que ha sometido el Ejecutivo al Congreso. Si estos subsidios implican ya dejar de insistir con este proyecto o si va a continuar, tomando en cuenta que también implica el retiro de aranceles para la harina. Otra cosa es si ya al Ministro de Agricultura se está negociando para también lograr subsidios al maíz y a la soya. El cálculo que dio el Ministro de Industria y Comercio dijo que ronda los 3 mil millones, sin embargo son 400 y pico por el lado del arroz y otros 400 por la harina. Me gustaría saber cómo llegamos al cálculo de los 3 mil millones. A los productores de la harina, a los molinos, si ya empieza a registrarse una escasez en el suministro. Y en caso de que haya una escasez, ¿hasta cuándo tenemos nosotros reserva de harina? Y por último, si nosotros sí podemos seguir importando harina y trigo desde Rusia, o si las sanciones que se han impuesto a Rusia impiden que la República Dominicana compre trigo a Rusia, que también es un gran productor. Bueno, yo dije dos preguntas y tú hiciste cinco, ¿eh? Eso es trampa. Mira, todas las medidas que nosotros anunciamos, todas están en proceso. Algunas ya se han realizado, todas obviamente, otras están en camino de hacerse. Y son medidas que se cohesionan la una a la otra, porque cuando hablamos también de abrir las importaciones a tasa cero, una gran parte de esas importaciones son de materias primas, que en algunos países donde no tenemos acuerdos de libre comercio, pues se les cobraba un arancel que iba de entre un 8 hasta un 25%. Entonces, al eliminar ese arancel, pues las industrias puedan comprar materias primas en los mercados más competitivos. Voy a dejar después, al terminar, para que Hito explique los montos. Recuérdate que este es un tema dinámico. El trigo está, y todos los productos pueden estar hoy a un precio, está a X, y la semana que viene está a X más 20. O sea, es dinámico, diario. O sea, lo que se está experimentando en estos meses, y tú lo lees en cualquier publicación económica, son los escenarios más volátiles en todas las materias primas del siglo, del último siglo, o sea, combinado. Puede que en otro momento un producto, por razones X, haya algún nivel de volatilidad, pero en todas las materias primas, los llamados commodities, es el nivel de volatilidad mayor del último siglo. Por lo tanto, estas son reuniones, y como yo dije desde el principio, es una situación dinámica que tenemos que estar para ir resolviendo cada día. Aquí nadie habló de desabastecimiento. Hay en algunos países que han habido desabastecimiento, algunos productos en este país no. Ni lo va a haber, porque nosotros estamos trabajando en un sector comercial, industrial y de productores bien dinámicos. Es cierto que tenemos una gran producción, pero al mismo tiempo, esa producción tiene muchas materias primas importadas, porque aquí ni se produce maíz, ni se produce trigo, ni se produce soya, que es fundamental para, por ejemplo, la producción de pollo. Y también en el caso del cerdo y el trigo para el pan, todas son materias primas importadas, y que tienen, como dije, la mayor volatilidad. Sobre el tema de los subsidios, le permito al Ministro Bisonó que pueda responder. El Presidente, en su palabra del 27 de febrero pasado, pues nos dio instrucciones para habilitar un monto, y se pensó hasta el 10% de los aumentos. Sin embargo, esa misma volatilidad que señala el Presidente, a veces desborda ese 10%, y nosotros entonces, por eso hablábamos de 45 días en principio, con el acuerdo que hemos estado tratando, para ver cómo ajustamos ese monto. Y no solamente en este caso, que es todas las harinas. Antes nos enfocamos en el pan económico sobao y de agua de 5. Ahora es una sombrilla total para que la tranquilidad del consumidor sea generalizada, y vaya también a las pastas, y a todo lo que tenga el componente harina, yanny cake, la pizza, todo lo que contiene harina. Y eso se va a ir revisando cada cierto tiempo. También nos tocará sentarnos con los importadores de maíz, con aquello que tiene que ver con las grasas comerciales. Y, Presidente, abonando un poquito con el tema de la ley, las instrucciones que tenemos son bien claras. Como es dinámico, esto es para complementar cualquier garantía de no desabastecimiento y de mantener los precios. Los mismos productores que están aquí, que son los seis molinos, traen harina, por ejemplo, de Argentina, que no está dentro del Derecafta, que tiene tasa cero, y que se pueden ver beneficiados también dentro de esta iniciativa. O sea, que es algo para fortalecernos todos y que la comida esté más barata en República Dominicana y que haya, además. Sía de Supercanal 33. Buenos días, Rectral, a toda la mesa. Mi pregunta va encaminada tanto al señor Presidente como al Ministro de Industria y Comercio. La pasada semana asistimos a una rueda de prensa de los comerciantes detallistas. Ellos se quejaban de que el gobierno los ha dejado fuera del subsidio. Sin embargo, criticaban de que han sido beneficiadas las grandes marcas, los grandes supermercados, y que ellos no han sido tomados en cuenta. ¿Qué va a pasar con ese sector? Pero es lo contrario. ¿Tú te refieres a la tarjeta? Sí, es que ahora mismo, solamente la tarjeta pueden ir a los colmados. O sea, los únicos que han sido tomados en cuenta en este aspecto son los colmados. Pero anteriormente, cuando nosotros llegamos al gobierno, por la expansión y el tema de la pandemia, tú podías ir a las grandes superficies y a los colmados a comprar. Nosotros lo reducimos ahora, digo, hace ya un tiempo, a que solamente las tarjetas pudiesen ir a los colmados. Ante el aumento de, tanto del monto como del subsidio, una gran parte, el 80% de los poseedores, los que tienen tarjetas, quieren tener más opciones. Ellos van a poder continuar yendo a los colmados, pero por un tiempo específico van a poder ir también a supermercados que lo están requiriendo también. Los mismos poseedores, los que reciben la tarjeta Súperate. Entonces, es lo contrario. Hasta ahora, los únicos donde se puede hacer el cambio, donde pueden ir a comprar los que tienen tarjetas, los colmados, y entonces esos dueños, los que le están recibiendo el subsidio, los de Súperate, quieren tener más opciones. Y nosotros hemos hecho estudios, más del 80% quiere tener más opciones. Y lo que estamos tratando en estos momentos especiales es de que tengan más opciones, porque también hemos, ustedes saben, que era una situación que pasaba de hace mucho tiempo, han habido en sectores focalizados unos fraudes que hemos tenido.